Me encuentro acá en San Pedro Mazahuat y en esta oportunidad, aprovechando la visita de este hermoso pueblo, quiero compartir con todos ustedes parte de este hermoso pueblo que se encuentra en el Departamento de La Paz. Y en esta oportunidad, comienzo este video reportaje con la fachada de la parroquia de San Pedro Mazahuat. Y con estos interesantes murales, alusivos a la Santa Cena y a lo que es el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Justo enfrente de esta parroquia, de este templo, se encuentra lo que es el parque central o el parque municipal. Quiero compartir con todos ustedes un breve recorrido sobre cómo está actualmente este parque municipal o el parque central de acá de San Pedro Mazahuat. Y a la vez aprovechar un saludo a todos aquellos que se identifican o que son originarios de este pueblo muy típico, que son de origen pipil, náhuatl pipil, y que saben mucho a lo que es la riqueza histórica y el aporte cultural que este pueblo tiene. Así que vamos a hacer un breve recorrido, un pequeño tour sobre el parque y sus alrededores. Acá tenemos lo que es la fachada de la alcaldía municipal de San Pedro Mazahuat. Es una fachada muy al estilo colonial, como la pueden observar. Y en la parte derecha superior de su pantalla pueden ver que hay un reloj, una campana, que me imagino que están sincronizados para anunciar la hora. Así que acá tenemos lo que es parte de lo que es la fachada de la alcaldía municipal de San Pedro Mazahuat. Acá tenemos unos murales alusivos a la parte de lo que es la parroquia de San Pedro Mazahuat. Y acá les estoy compartiendo la parte del costado norte, del extremo norte, de lo que es el parque. Así que vamos a recorrer un poquito más para conocer un poco y darles a conocer cómo está actualmente San Pedro Mazahuat. Pueden ver que aquí hay una cancha de basquetbol que también he usado como parqueo. Y podemos observar un rútulo que dice Internet gratis. Son Wi-Fi, gracias a la cortesía de la administración municipal. Acá podemos ver cómo luce de limpio y ordenado este parquecito, a pesar que es muy pequeño. Pero sí tiene sus propios atributos. Pueden observar que está bien pintado, bien limpio y que muchos pueblerinos vienen a disfrutar en una tarde o una mañana acá. Enfrente de lo que es el parque se encuentra un centro escolar católico. Que lo muestro en este momento. Su nombre, vamos a ver si lo encontramos. San Pedro Mazahuat sufrió en el terremoto del 2001 una gran ruina. Ruina, debido a que la gran mayoría de sus casas fueron destruidas por aquellos sismos del 2001. Aquí estamos viendo lo que es el centro escolar católico Clara Luna de Samayoa. Que tal vez muchos han estudiado acá y se recordarán que está frente al parque municipal de San Pedro Mazahuat. Así que mucha historia se perdió después de aquellos sismos y hoy hay muchas casas nuevas, renovadas. Pueden observar acá, me estoy acercando al kiosco donde puede ser un punto de reunión. Muy buenas. Acá le están dando mantenimiento a lo que es el parque. Y aquí tenemos los chalets que están contiguos en el costado sur de este parque. Pueden apreciar lo que es la calle adoquinada. Y quiero compartirles también algo muy bonito que se ha conservado. Que son las calles adoquinadas en la zona céntrica de acá, de San Pedro Mazahuat. Nuevamente un saludo a todos aquellos amigos, amigas que visitan y son originarios de este pueblo. A la familia Ramos, a la familia Cisneros, los Alfaro. Que son algunas de las familias que conozco acá en San Pedro Mazahuat. Muy buenas. Buenas, Guillermo. Pueden ver, esta es una de las casas que queda frente al parque de acá de San Pedro Mazahuat. Para aquellos que recuerden, estamos cerca del aeropuerto internacional de Comalapa. Y esto es lo que yo quería compartirles. El tipo de adoquinado que han implementado acá, en lo que es en el casco céntrico de San Pedro Mazahuat. Acá estamos haciendo, como digo, un breve recorrido. Esperando que este video reportaje les haya sido de su agrado. Saluda Jason Galvez. Como siempre, compartiendo un poquito de lo que es nuestra Pueblos de El Salvador. Así que aquí está algo que, con lo que quiero terminar, es el mantenimiento de lo, son las calles adoquinadas. Un adoquin mixto que hace conservar a un pueblo muy rico en cultura. Así que aquí, de estas tierras donde nació Davis Rosales, un gran presentador y promotor de lo que fue la música salvadoreña. Así que desde acá, me voy despidiendo para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje de los pueblos más lindos de nuestro querido El Salvador. Hasta la próxima.